Vamos a hablar de la anchura de las pistas. Vamos a ver cómo se define según el anexo catorce de la OASI la anchura de las pistas. Bien, hasta el año dos mil dieciocho la anchura de las pistas dependía de la letra de clave del aeródromo, pero en la enmienda catorce que se puso en vigor en dos mil dieciocho esto cambió. Ahora depende sólo de la anchura del tren principal. Fijaos que hay hasta cuatro coma cinco exclusiva, de cuatro coma cinco a seis exclusiva, así hasta quince exclusiva. Además, antes para los aviones más grandes, para los de letra de clave F, se definía un tamaño de pista de sesenta metros. Eso se ha disminuido. Ahora no hay pistas mayores de cuarenta y cinco metros. Fijaos que en función del número de clave y de cómo de ancho sea el tren principal, pues tenemos pistas desde dieciocho metros hasta cuarenta y cinco metros. También tenemos una singularidad aquí, que es que para pistas de aproximaciones de precisión, siempre será treinta metros, da igual el número de clave del aeródromo. ¿Y cómo se han calculado estos números? ¿De qué dependen? Pues aquí lo tenemos un poco. Pues estos números no son lo que mide el avión de diseño de envergadura, son más grandes. ¿Por qué? Pues porque se puede desviar la aeronave cuando está tomando. ¿Y por qué se puede desviar? Pues por ejemplo, porque tenga viento de costado o porque el piloto ese día no esté muy fino. Entonces, pues por esto le damos más margen, teniendo además en cuenta que puede haber depósitos de caucho o agua, lluvia, nieve que contamine la pista y agrave este efecto. ¿Vale? También, dependiendo de la visibilidad, igual el piloto no está totalmente alineado y puede ir quizás algo más rápido y no acabar de centrarse en el eje. Por todas estas cosas, lo que hacemos es hacer pistas más anchas y en el manual de diseño de aeródromos hay referencia a cómo calcular estos números, pero ya nos vienen dados en el anexo catorce, en función del número de clave y del ancho del tren principal, podremos seleccionar este número.